Luka Onestini y Cristina Porta se han dado un beso delante de todos sus compañeros de Secret Story con el que han transmitido mucha pasión. Uno de los momentos más esperados de Secret Story ha llegado. Cristina Porta y Luka Onestini se han besado. La periodista y el hermano de Gianmarco Onestini han protagonizado un instante repleto de pasión. Mirándose a los ojos y con muchas ganas, se han fundido en un beso delante de todos sus compañeros que se han quedado con la boca abierta. Al igual de Gianmarco Onestini, que desde el plató ha sido testigo del momento y por su expresión, no daba crédito a lo que estaba sucediendo. No es el primer beso de la pareja porque los tortolitos ya se dieron uno en el marco de un juego. Pero este ha llamado mucho la atención por la pasión que han puesto. Eso sí, lejos de haber sido un beso espontáneo, este gesto ha formado parte de la nueva prueba semanal. A los concursantes de Secret Story les han presentado hoy cuál es la prueba que tienen que hacer durante esta semana. Punto. Se trata de una obra teatral y Luis Nroyán es el encargado de hacer el casting, para ver qué papel toma cada uno de sus compañeros. Para empezar a ver cómo se desenvuelven en el nuevo escenario, ha elegido a varias parejas para que se dieran un beso y ver qué tal se les da eso de interpretar. Sandra Pica y Julen, Fiama y Emi Ruth y Cristina Porta y Luca Onestini han sido los elegidos por el que fuera amigo de Isabel Pantoja para que protagonizaran estos besos tan pasionales. Mientras el de Sandra Pica y Julen eran muy esperado puesto que mantienen una relación, Fiama y Emi y el de Cristina Porta y Luca Onestini van a dar mucho de sí. En especial este último, porque si el tonteo entre la periodista y el hermano de Gianmarco cada vez era más evidente y ya no escondían su complicidad delante de sus compañeros, ahora que se han besado de esta forma tan pasional aunque haya sido por exigencias del guión, habrá que ver cómo evoluciona su relación. Por ahora, lo que sí ha hecho Luca Onestini es reconocer que Cristina Porta le gusta. He descrito a Cristina como una persona leal porque lo pienso. No es un periodo fácil para mí sentimentalmente. Es guapa, divertida. Cuando me abraza, lo siento. Para mí es muy importante, me gusta, ha comentado sobre lo que siente. Y no deja la puerta cerrada porque seguro que también fuera de esta casa me gusta. Nunca se sabe, vamos a ver qué va a pasar. Piano, piano.